El arco de la defensa de Thrust. Repitiendo la tragedia de la caída del muro maría en el año 845, los guerreros de Marley volverían a atacar, solo que en esta ocasión serían contenidos antes de que la muralla robs cayera. A cargo de Dodd Pixis, ya que la legión de reconocimiento había salido, este es el primer avance de la humanidad ante los titanes. Poco antes, en el mismo año 850, la legión de reconocimiento partía hacia su misión 49 más allá de los muros. No lo sabía, pero Hanji se encontraría con el titán excéntrico más extraño de todos. En esa misión, que nos adapta la ova de Ilse Lagnar, nos encontrábamos con un titán realmente especial, un excéntrico que no seguía las normas de los demás. En este material, especial, lleno de referencias al futuro, y también símbolos ocultos en los árboles, veremos el misterioso altar en el que este titán ha montado un cuerpo sin cabeza, el de la recluta Ilse Lagnar. En un principio, ha llamado la atención de Hanji Soe, la cual lo trata como un titán común y corriente. La legión de reconocimiento necesitaba sujetos de prueba para intentar desarrollar otras teorías acerca de los titanes. En spin-offs anteriores, se contaba como la legión normalmente experimentaba de esta manera con los titanes, de ahí que salieran a su territorio. Lo extraño de este titán es que necesitaba regresar constantemente hacia el árbol. Ahora sabemos que el origen de los titanes fue precisamente en uno. Repitiendo el recorrido de la fundadora Ymir hacia el origen del poder, este titán había montado un altar en el cuerpo de Ilse Lagnar. En un principio, se notaba arrepentida, ya que guardaba dentro de sí una memoria importante, que alternaba entre los instintos de devorar humanos, como Orgo, que tuvo que ser el motivo por el que Levi asesina a este titán muy valioso, motivo por el que Hanji y Levi discutían, ya que los titanes no defecan. Acá, veíamos las primeras diferencias entre ambos, diferencias que con el tiempo tuvieron que dejar de lado, ya que sería lo único que quedaría de la legión de aquellos días. Bien, Petra caería en cuenta del cuerpo de Ilse. El titán le había arrancado la cabeza, y se había conservado el cuerpo, ya que le recordaba a alguien, a Ymir, la portadora del titán mandíbula, la cual era un titán cambiante, ya que había devorado a Marcel Galliard cuando entraron a los muros. El diario de Ilse contaba la interacción con este titán, muy similar a como Grisha registraba sus memorias y las del titán de ataque. La expedición de Ilse había fracasado. Ilse, huyendo de los titanes, de la muerte y de su suerte, registraría un evento misterioso, el primer contacto exitoso con un titán puro. En vida, ese titán pertenecía a los revivadores de Eldia, o bueno, a algo primitivo similar a eso. Había visto en Ilse a aquella persona a quien adoraba, quien decía tener la sangre del rey, Ymir Sama. Se dice que los titanes vivían en una pesadilla. Llevaba más de 60 años transformado. Ymir. Bienvenida, el pueblo de Ymir. Al otro lado del muro, una persona existió antes de este titán. Una persona que creía que los Eldianos tenían un mejor futuro. Pensando que Ymir era la elegida, aquella con la sangre del rey, la actual portadora del titán Mandíbula, lideraba a estas personas en una mentira. Fueron descubiertos eventualmente por la seguridad pública de Marley y condenados a enviarlos al paraíso. El paraíso era ser transformados en titanes puros, hasta que tuvieran la mala suerte de ser asesinados, como acababa de ocurrir con ella. Diferente a la suerte de Ymir, quien obtuvo uno de los nueve grandes titanes. Reconociendo a Ymir en las pecas de Ilse en su mirada y en el cabello, se inclinaría. A pesar de intentar comunicarse, el terror de Ilse le haría reaccionar mal, reclamándole por su existencia. Así como describía el periodista Reut. Los Eldianos veían a los titanes como una amenaza, la razón por la que su mundo era un infierno. Así como ellos veían a los titanes, así veían a los Eldianos por los humanos al otro lado del muro, como alimañas que tenían que exterminar. El titán reacciona para devorarla. Lo único que quedará de Ilse será su cuaderno y su cuerpo. Su cabeza será arrancada. El titán, arrepentido, lleva el cuerpo sin cabeza hasta el centro del árbol, dejándolo justo en el medio. Así como adoraban a Ymir, pensando que tenía sangre real. El pueblo de Ymir. Unos meses más tarde de haber encontrado el diario de Ilse y un día antes de que los nuevos reclutas decidan a qué rama unirse, la legión desfila flagrantemente hacia su otra misión. Franz y Hannah destacan. Hans vuelve a encontrarles. Los chicos a los cuales rescató del muro María, ahora son todos unos soldados. Eren le informa sus planes de unirse a la legión de reconocimiento, siguiendo su instinto e impulso desde niño. Levi resalta entre las masas. Hanji le dice que no sería tan popular si le conocieran de verdad, deseando ver a otro titán excéntrico como el de la misión anterior. Levi dice que siempre llevan uno consigo, que es Hanji. La misión comienza. No lo saben, pero la legión está yendo a una trampa. El ataque hacia el muro de Thrust, justo cuando ellos están lejos, es un golpe bajo. La legión de reconocimiento es una de las tres ramas del ejército dentro de los muros. Se embarca en el territorio de los titanes, un lugar hostil. Los titanes únicamente reaccionan a los humanos, no a otros animales. Se los devoran, pero no tienen órganos digestivos, por lo que su objetivo y su existencia es únicamente para extinguir al ser humano. Los titanes reaccionan a la luz del sol, y solo pueden ser heridos con las espadas de la legión. En el pasado incluso, eran considerados inmortales. Pero, con el descubrimiento del punto débil en la nuca, han comenzado avances en las armas. Como las hojas de las espadas, hechas de bambú de hierro. Un material que solo crece en la isla, que es lo suficientemente resistente para penetrar el calor de los titanes sin derretirse. A pesar de esto, la gran cantidad de bajas hace que la legión de reconocimiento no reciba tantos miembros. Eren ha logrado conversar a Connie, Samuel, Thomas y Mina de unirse a la legión. De hacer frente a los titanes, ya que fueron inspirados por sus palabras. Esta es una memoria triste y también muy alegre para Eren. Sasha propone comer carne robada directamente del cuarto de oficiales. También, es la última memoria que Eren tiene de ella. Asociando la palabra carne a este momento inocente. Él, creía que la humanidad podría hacer frente a los titanes únicamente con las espadas. Enfrentándose a ellos, el enemigo estaba solo al alcance del filo de la espada. Para Eren, era una señal de que la humanidad tenía chances de recuperar sus terrenos y algún día regresar a donde estaban. El titán colosal apareció de repente. Bertolt Hoover se había transformado. El ataque al muro de Troz comprometía a toda la humanidad. Se repetía la tragedia de cinco años atrás. La humanidad tendía de un hilo como la vida de Samuel colgado a Sasha. ¡Aguanta! Eren veía como todo volvía a repetirse. En estos años, Eren había entrenado y había hecho una promesa. Enfrentarlos. No había mejor momento. Por fin tenía las armas para hacerlo y la convicción. ¡Ey! Pasaron cinco años. Le decía a Bertolt. Aún sin saber quién se escondía detrás de ese gran titán. El más lento de todos. Pero también, el que más rápido puede aparecer todo el cuerpo o desaparecerlo. Así como también quemarlo lentamente como una vela, alejando a cualquier enemigo. Atacaba primero a los cañones despertando la curiosidad de Eren. que se daba cuenta que no era como los otros. Pensaba, era similar a él. El enemigo era más parecido de lo que creía. Era incluso familiar. Antes de que esté al alcance de su punto débil, Bertolt salió. Oculto, vestido como humano y soldado, se escabullía escapando. La humanidad volvía a estar al borde de la extinción. Pero ahora, más desesperante que nunca. La legión, expertos en matar titanes, se encontraban lejos. Dependiendo de los cañones y de gente inexperta, tenían que hacerles frente. Los soldados, que estaban a punto de graduarse como Franz y Hannah, se hacían una promesa de no separarse. Aquella situación tan favorable para el enemigo, solo parecía enseñar lo humano que era. Lo inteligente, y también lo desconocido y oculto, estaba en cualquier lugar. No era tan evidente como un titán. Armin era consciente de ello al conocer la situación en la cual se encontraban. La verdadera. Donde no existían máscaras de una paz falsa. Los titanes comenzaban a ingresar poco a poco. La alerta de que el titán blindado podría aparecer estaba presente. Una noche antes, Reiner, Bertolt y Annie, hablaban acerca de lo que harían. Atacar justo antes de la graduación, ya que la legión saldría en una misión. Los dejaba desprotegidos. En el caos, seguirían avanzando en la búsqueda del titán fundador. Para Annie, la actitud de Reiner de no respetar las vidas de los otros era asquerosa. Bertolt mencionaba que aún tenía sueños con el hombre colgado. Las noticias del ataque al muro de Thrust comenzaron a circular. Pixis se enteró mientras jugaba ebrio con un noble. Un soldado interrumpió su partida para informarle. Ahora, la humanidad se encontraba al borde de la extensión. Pixis era más poderoso que cualquier moneda, ya que tenía muchos soldados. Y muchos de ellos muriendo en el campo de batalla, a pesar de la oferta de defender al noble. Alguien que pensaba similar era el capitán Levi, quien salvaba a un soldado entre las fauces de la boca de un titán. El soldado más fuerte de la humanidad tenía consigo a uno de los mejores grupos de soldados. Hanji investigaba a sujetos de pruebas. La legión se encontraba en un momento excelso. Ahí fue cuando las noticias comenzarían a llegar. Después de una gran exhibición, el soldado comenzaría a perecer. ¿Mi vida sirvió para algo? Capitán, se preguntaba en sus últimos momentos. Levi sólo ensuciaba sus manos para estrecharle la mano, prometiéndole que él continuará con sus esfuerzos. Momentos antes, había dicho lasco que le provocaba ensuciarse con los titanes. Y también preguntándose si ha escuchado todo su discurso, ya que le ve entrar a ese largo sueño, tan pacífico llamado muerte. Erwin se acerca para dar las noticias. Se ha repetido la tragedia de cinco años atrás. La humanidad los necesita de vuelta. Existirán tres grupos para tres tareas diferentes. Evacuar a los ciudadanos. Enfrentar a los titanes que entren. Y enfrentarse a la posible aparición del titán blindado. Lo cual significaría que la muralla Rose ha caído totalmente. Ahora sólo es una ciudad. Keith's Bayman, de la guarnición, está al mando. Varios reclutas de la generación 104 no dan crédito de su mala suerte. Como Jan. Estaban sólo a un día de unirse a la policía militar y evitar a los titanes. Él no era un suicida como Eren. No era como aquel que le dijo a Mikasa que se corte el cabello. Eren le dice que han sobrevivido a cosas difíciles. El entrenamiento fue de vida o muerte. Ahora tienen una prueba más de vida o muerte. Y la vida es aquello que les espera al otro lado. Ya no da crédito. A Mikasa le informan de su posición lejos de Eren, en la vanguardia. Durante la evacuación de los ciudadanos. Ian sabe perfectamente de las habilidades de la Ackerman. Por lo que le pide que se despida de Eren. Durante este momento, ella sólo tiene una cosa que pedirle. Eren, prométeme que no morirás. No morirás antes de tiempo. Aquellas parecen las palabras de su madre. Suéltame. Eren va hacia el campo de batalla junto a Armin, Mina, Thomas, Mirius y otros. Comienzan bastante confiados. Contaremos cuántos titanes mataremos. Es una práctica para antes de unirnos a la legión. Eran sus pensamientos antes de ver la verdadera situación. Y antes de que les atacasen de verdad. Thomas era atrapado por las fauces de un titán ante la mirada inquédula de sus compañeros. No era tan fácil. Era devorado. Eren sentía una necesidad de vengarse. Habían entrenado tanto. Habían superado tantas cosas para terminar así. En su desesperación, un titán la atacó mordiendo la pierna. Eren y el resto sufrían ante el ataque de los titanes. Curiosamente, cuando humanos formaron parte del movimiento de restauración eldiana, liderado por el padre de Eren, el que decía que los pecados de sus ancestros justificaban todo y que le enseñarían al mundo quién era el verdadero demonio. Antes de ser devorado por un titán, Armin es salvado por Eren, quien le confiesa sus intenciones de no morir antes de ver el mundo exterior, que aquello le llama. Armin fue aquel en enseñarle a Eren que el mundo era más grande, que existía algo más allá de los muros y fue devorado frente a él. Los gritos aterradores de Armin llegaban hasta mi casa. Sin embargo, ese no era el final de Eren. Aquel titán se sentía familiar. Eren despertaba en un jardín de huesos, carne y cadáveres. El estómago del titán no estaba hecho para procesar los cuerpos. Era el infierno. Eren se preguntaba el por qué terminaban así, sus sueños aplastados y por qué el mundo era tan cruel. Eren recordaba su sueño de algún día salir al mundo exterior y ver el océano. Le parecía increíble como la sal era un recurso infinito afuera, o parecía serlo, y tan escaso adentro. Algún día, así como mis padres, saldremos al mundo exterior, tú y yo, Eren, se prometían ambos amigos. El mundo exterior. Satanosekai. Eren veía el brillo de Armin en sus ojos. Tenía un sueño, algo por lo que es seguir adelante. Ese brillo se borraba en Eren, quien ante la muerte de su madre, ya no imaginaba nada de eso. Ni las aguas de hielo. Ni las arenas de fuego. Solo imaginaba la venganza, el odio. Su cabeza se llenó de aquella promesa de matar a todos los titanes. Aquella que le hizo resurgir de adentro. Gritando. El titán de ataque había renacido, de entre los huesos de uno de los ravivadores de Eldia. Grisha volvía a encontrarse con un compatriota, y con toda su flota. Tenía que asesinarlos. Matar. Quiero matar más. Aquella no era la primera vez que veía esa imagen. Pensaba Mikasa. Y para mi siguiente acto, convertiré a esta pequeña inocente niña en toda una asesina. Es el año 845 y estamos en otro universo. Un hombre prepara un truco de magia con Mikasa. Una Mikasa que no ha despertado sus poderes Ackermann, y que está yendo a ver a Eren. ¿A dónde vas pequeña niña? Los Ackermann comparten un vínculo ancestral con el poder de los titanes. Mikasa es de las últimas de ese clan ancestral perseguido por el titán fundador. Aquello necesita un despertar, es decir, un momento traumático que haga que el poder llegue hasta el límite, recorriendo todo el cuerpo. La persona se vuelve el contenedor de información de batalla. Dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón del otro lado del mundo. Esa es la teoría del caos. Eren y Mikasa están unidos profundamente desde la infancia. Un momento. Un momento que pudo cambiar la historia. ¿Cuándo comenzó realmente todo? Desde el futuro, Eren piensa. Aquellos que intenten quitarme mi libertad, se encontrarán con que yo les quitaré la suya. A la edad de 9 años y durante el año 844, Eren y Mikasa se encargaron de matar a tres hombres, secuestradores. Intentando llevarse a su madre, la asesinaron junto con su padre, únicamente conservando a Mikasa. Los rasgos que tenía eran extranjeros provenientes de Hisuru. Eren les consideraba animales. En defensa propia, ellos asesinaban a los tres. Eren a dos, pero Mikasa necesitaba asesinar al tercero. Lucha. Si luchas vives, si pierdes, mueres. Eren provocaba el despertar de los poderes de Mikasa. Mikasa la impulsaba a luchar. Ella describía que podría ser todo en ese instante. Que el poder se reveló ante ella. Cuando esto ocurre, los Ackerman reciben la información de sus ancestros de pelea. Se convierten en luchadores natos. Eren despertaba a Mikasa cambiándola por completo, uniéndola a él y al poder que dormía dentro suyo, al poder de los titanes. El acto de magia terminaba en un universo. Y en el otro, desde el futuro, Eren y Zeke les observaban. ¡Eren! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ese es trabajo de la policía militar! Grisha les reclamaba. Había evitado un destino similar al de su tía Faye Jaeger. Eren no lo sabía, pero decía que la policía militar iba a llegar demasiado tarde. Eren Kruger escogía a Grisha porque intentaba darle libertad a su hermana. Padre no me hizo así. Yo soy así desde que nací, le decía Eren a Grisha. El instinto del titán de ataque parecía repetirse. Avanzando siempre hacia adelante. Eren salvaba a Faye Jaeger sin saberlo. Ante los ojos de su padre, era más similar a él. Jamás le lavaron el cerebro. A partir de ese momento, Mikasa y Eren se convertirían en hermanos. Se acercaría a darle la bufanda. Te la pondré todas las veces que sean necesarias. Le prometía. Eren colocaba esa bufanda alrededor de su cuello. La llevaba a casa. Vamos. Ese es nuestro hogar. En otro universo, le contaba de su plan de ir afuera de los muros en un dirigible. En otro, se la llevaba a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eren! ¡Busca rápido a una niña cerca de aquí! ¡Gracias! ¡Pueden dejar sus monedas aquí! El hombre describía que el acto fue totalmente una farsa. Se encontraba vivo y el cuchillo era de hule y la sangre falsa. Mikasa, en ambos universos, iba a buscar a Eren. Regresamos a Trost. ¡Armin! ¡Armin! Había pasado un tiempo desde que Eren había sido devorado. ¿Por qué estás tan pegajoso? Le preguntaba Connie. Había entrado en un shock nervioso sin saber qué pasó después de que Eren fue devorado. Armin sentía mucha culpa. Y Mir decía la verdad. Solo quedó él. Krista. ¡Cásate conmigo! Veíamos como eran cercanas. La mandíbula no se despegaba de quien consideraba a alguien de sangre real. Lo había escuchado. Mientras que Armin se arrepentía. Había perdido a sus únicos dos amigos. Intentaba huir de la situación. Caía en una peor. Franz y Hannah. Haciendo esfuerzos inútiles por revivirlo. En la mitad del cuerpo de su novio había sido arrancada. ¡No respira! ¡Armin! ¡Ayúdame! ¡Detente! ¡Por favor! Le rogaba al ver su cuerpo inerte. Cerca de ahí. En la vanguardia. Mi casa tenía que enfrentarse a otra amenaza. Demo Reeves. Un empresario que se encargaba de distribuir toda clase de mercancía y víveres. Se encontraba bloqueando la puerta de salida. Le daba más importancia a esa mercancía que a la vida de las personas. Los titanes se acercaban. Mi casa hacía su labor ante la desesperación de las personas. El objetivo era que no hubiesen víctimas civiles. Mi casa se presentaba ante ellos. Atónita. Habían muerto tantos soldados y… Las vidas no se salvaban por ese bloqueo. Se acercó hasta Demo Reeves, el jefe. Mi casa se acercaba a poner en su lugar a quien se sentía dueño de la ciudad. No era momento para eso. El enemigo podría presentarse en tantas caras. No solo eran los titanes. Lois y su madre veían a mi casa entregando su corazón, inspirándoles. La lluvia comenzaba a caer. Puedes evitar todo menos una cosa. La muerte de Eren. Eren lleva la muerte consigo. Escuchaba mi casa. No era la primera vez que llovía así. No era la primera vez que corría buscando a Eren. No era la primera vez que él no se iba de sus pensamientos. Que parecía caer junto a cada gota de lluvia. Los titanes inundaban los castillos. Nadie lo pensaba. Los ánimos estaban por los suelos. Los reclutas se habían quedado sin suplementos. El gas y las cuchillas son objetos que se necesitan para operar de manera apropiada el equipo de baniobras. Si estos se detienen, ellos no podrán escapar de los titanes y simplemente serán sus bocadillos. La moral estaba baja. Ya que muchos escuadrones como el de Eren habían sido exterminados. Otros, como el de Reiner, Bertoliani, con víctimas como Marco, únicamente observaban el mejor momento para continuar el ataque. ¿Dónde está Eren? Les pregunto a mi casa. Se acercaba el momento de la noticia. No era la primera vez que Armin se preparaba para dar esa noticia. No era la primera vez que mi casa se acercaba a Cercela. ¿Dónde está Eren? No lo veo por ningún lado. Las lágrimas de Armin, como la lluvia. No era la primera vez que goteaban así. Eren murió. Se estrelló nuestro dirigible. Eren murió cumpliendo su deber. En ambos universos, la respuesta era la misma con diferentes palabras. Mi casa tenía que hacerse la idea de no volver a verle. En un universo, él y Armin intentaban salir, pero se estrellaban encima del muro, sacrificándose. Acá, se sacrificaba para sacarlo de las fauces de un titán. ¡Hey! No es momento para ponerse emocional. La mente de mi casa regresaba a su deber. ¡Síganme! Soy fuerte. Hay que hacerle frente a los titanes. Intentaba convencer al resto. Esto que estás viendo es la portada sugerida del volumen 2, pero fue rechazada. Mi casa prácticamente les da a entender que tienen que seguirle para que sean fuertes. A lo que muchos les reclaman. Para Jan, fueron las peores palabras de motivación de la historia. Sasha les grita que son unos idiotas. Más por la presión, todos comienzan a seguirle. El plan es llegar hasta el castillo de suplementos. Pero mi casa parece no seguirlo. Está botando gas y cuchillas como si no hubiese un mañana. Se siente triste. La noticia de Eren la ha dejado devastada. Connie y Armin van detrás de ella. Y Jan es encargado para liderar. No es la primera vez que siento esto. No es la primera vez que pierdo a mi familia. Mi casa parecía finalmente darse por vencida. Este es un mundo tan bello, pero tan cruel. Pensaba, resignándose. Realmente estoy calificado para liderar personas. Jan solo veía como fracaso tras fracaso. Sus compañeros se reducían. Mi casa decía que vivió una buena vida. Se resignaba a morir ante el recuerdo de Eren. Eren. El poder de los Ackerman impedía que ella terminase su vida en ese instante. Lo obligaba a luchar. Y para el siguiente acto de magia convertiré a esta niña en toda una asesina. Respondiendo al impulso de vivir que se convertían en gritos a través de una granada. Mi casa escuchaba y volvía a sentir a Eren. Lucha. Si luchas vives. Si pierdes, mueres. El titán de ataque se manifestaba. La unión entre los Ackerman y el poder de los titanes se hacía efectiva. Así como el lazo que los unía de hermanos y la bufanda. El titán de ataque, según mi casa en este instante, manifestaba todo el odio y la rabia de la humanidad. Un titán capaz de matar a otros titanes. Mi casa sentía a Eren y la esperanza que le había transmitido su recuerdo. Ella había decidido vivir para jamás olvidarlo. Connie y Armin la rescataban pensando que se trataba de una amenaza. Sin embargo, comenzaban a ver los beneficios que traería tenerlo de su lado. Un titán que detenga a los otros titanes que se encuentran merodeando el castillo. Sonaba perfecto. Si tan solo lograsen llevarlo hasta ahí. Si tan solo lograsen ponerlo de su lado. Así comienza la carrera por llegar hasta el castillo de suplementos. Intentando evadir a los titanes. Guiando al titán de Eren para que los enfrente. Y finalmente, liberar a ese castillo donde se encuentra el gas y las cuchillas necesarias para seguir haciendo el trabajo. Para Marco, esta es una buena señal. Él creía firmemente en el liderazgo de Jan. Acá, era resaltar los maravillosos detalles técnicos de Wit Studio. Para este punto, no había comparación entre el arte del manga y el del anime. El anime era bastante superior. Jan, les reclama a los reclutas que no estaban reabasteciendo el gas y las cuchillas. Motivo por el que muchos murieron. Los titanes, al sentir la aglomeración de humanos comienzan a acercarse. Así como el COVID-19. Jan, los ve con horror. No hay manera de que puedan hacerle frente a ellos. Eren le hace cambiar de parecer. El titán de ataque comienza a detenerlos. Los rumores de que Mikasa ha muerto, se terminan. Finalmente han llegado. Tienen un gran aliado de su parte. El titán de Eren únicamente se dedica a atacar a otros titanes. No responde ante atacar a otros humanos. Sin embargo los reconoce. A pesar de que la conciencia de Eren no está ahí. Sigue un patrón similar al que seguiría la mente de Eren. Y esto se nota en el patrón de lucha de Eren de artes marciales mixtas. O combate cuerpo a cuerpo que les habían enseñado cuando reclutas. Esto es parte de los gustos del mangaka. Adentro del castillo tienen que recuperar la parte de abajo en donde se encuentran los gases y suplementos. Para ello han decidido dividirse. Los mejores soldados tendrán espadas para matar a los titanes. Y el resto utilizarán los mosquetes para entrar dentro de una caja. Y aglomerados atraerán a los titanes. Los cegarán al disparar. Y el resto será de los mejores reclutas. Quienes tendrán que matarlos por las cuchillas. Reiner, un guerrero, menciona un chiste. El otro punto débil de los titanes es el hueco del trasero. Jamás había escuchado eso, dice Sasha. Cuidado. Podrían ser tus últimas palabras. Le amenazaba Jan. El plan, hecho por Marco, se ejecutaba. Solo tenían una chance. No había error. Poco a poco los titanes comenzaban a morder al cebo. Marco les daba la pauta para disparar, para cegarlos. ¡Por fin! ¡Bang! El plan comenzaba a ser un éxito. Todos habían matado a sus titanes, excepto... Sasha. Sasha y Connie necesitaban de ser rescatados. Ella por mi casa, y él por Annie. Lo que levantaría las sospechas de los guerreros Bertolt y Reiner. El plan había sido un éxito. Una de las interacciones mejores logradas de Annie es cuando ignora a Reiner. Por fin habían logrado reabastecer los gases y las cuchillas. Ahora sí podrían hacer frente a los titanes. Marco resaltaba las aptitudes del líder de Jan. No eres fuerte y sabes cómo se sienten los débiles. Es por eso que puedes tomar decisiones prudentes y las mejores. Eres un gran líder, le decía Marco. A las afueras del castillo, el titán de Eren estaba a punto de desmayarse. Y es que ante tantos enemigos titanes, ya se encontraban devorándolo. Reiner, Bertolt y Annie sabían perfectamente lo que tenían enfrente. No era un excéntrico. Era un cambiante. Ya que proponían que no lo maten. Que tenerlo daliado era mucho más efectivo que cualquiera de ellos. Lo último que hizo el titán de Eren fue atacar a quien se devoró a Thomas. Finalmente habiéndolo vengado. Y ante los ojos de todos sus compañeros. El cuerpo de Eren comenzaba a emerger de la nuca del titán. El punto débil. Ahí volvía a forma humana frente a los ojos de Mikasa. Que no daba crédito. ¿Estaba vivo? Se acercaba desesperadamente hacia él. Le abrazaba. Este episodio se titulaba Todavía puedo oír su corazón latir por este momento. En el que Mikasa se da cuenta de que él sigue vivo. Que no solo su recuerdo en su mente. No es un pensamiento. Está con ella. Lo que más impresiona a Armin. Es que Eren ha regenerado partes de su cuerpo que vio amputadas. Annie y los guerreros saben perfectamente de la situación. Ahora, toca enfrentar a las autoridades. Los mataré a todos. El cuerpo de Eren fue transportado en secreto para ser juzgado por Keats Bayman. Quien se encontraba al cargo de la distribución de los soldados. Está dentro de un juicio improvisado. Deben decidir si lo dejan vivir o morir. Todo dependerá de una simple pregunta. Al otro lado, los reclutas se preguntan la situación. No es normal que Eren haya salido de la nuca de un titán. Hannes y el resto siguen aguantando a los titanes. Los llevan hasta los bordes de los muros para dispararles con los cañones. Sin embargo, no es lo suficientemente efectivo. ¿Qué eres? ¿Humano o titán? Eren, cual titán, también es amenazado por uno de los cañones. Responde. ¿Qué eres? ¿Humano o titán? Keats Bayman se encontraba claramente asustado. No conocía la verdadera naturaleza del enemigo. Como sabemos, era inteligente y humano. ¿Era Eren? ¿El titán había tomado forma humana? En mi casa, sentía que en cualquier momento iban a ejecutarles. Mi especialidad es cortar carne. Alguien acérquese y compruébelo. Amenazaba para proteger a Eren, quien aún no era consciente de lo que había pasado. No recordaba casi nada de lo ocurrido, pero la respuesta era clara. Yo soy como ellos. Soy humano. Entiendo, pero nada puede probar que no eres el mismísimo demonio en persona. Lo condenaba a ser ejecutado mientras que unas palabras surgían en la cabeza de Eren. Si quieres salvar a Armin y mi casa, debes controlar este poder. Para parar la bala de cañón, Eren se transformaba en titán. La explosión se escuchaba. El humo. Todos estaban sorprendidos. Había enseñado su poder. El mismo poder que los había orillado al borde de la extinción. ¿Eren era el enemigo? Mientras esto ocurre, los compañeros de Eren hacen fuerza para afrontar la situación y superar sus miedos. Sasha dice tener hambre que le duele el estómago. No es que le hayan disparado o algo así. La situación es extraña. Más aún, con la explosión y el humo provenientes de aquel lugar, Eren se ha transformado en titán. Es una transformación semi-perfecta. Únicamente obedeciendo una orden. Detener la bala de cañón y salvar a Armin y mi casa. Aún no lo sabe, pero el poder de los titanes responde a una tarea en específico. En este caso, fue únicamente transformarse para protegerlo. Eren sabe que lo que ha hecho es grave. Que pueden ejecutarlo una vez se desvanezca este cuerpo. Se acerca a sus amigos a hablarle. Voy a escapar. Iré yo solo a la muralla amarilla y la recuperaré como sea. Tengo que llegar al sótano. Mi padre sabía secretos de los titanes y nunca los reveló. La respuesta para Eren era clara. Era el inicio del camino, no el final. No ante otros humanos que apuntaban sus armas hacia él. Se notaba débil por la transformación. Le confiaba su vida a Armin y mi casa. Por alguna razón, su padre le había encomendado dominar el poder de los titanes para salvarles. Aquello formaba parte de las memorias del futuro del titán de ataque. Pero existía otra alternativa y Armin la sabía. El diálogo. Estaban hablando con soldados y gente igual a él. Humanos. Podrían entenderse. Podrían entenderse si simplemente hablan. Los tres no debían separarse, al menos no para Armin. Esta podría ser la última ocasión en la cual estén juntos. No lo quería. No quería que Eren se vaya lejos a enfrentar y averiguar solo su poder. Él se daba cuenta que así como cuando un niño lo rescataban. Ahora necesitaba que alguien lo rescate. Alguien lo rescate. Armin. Sentía responsabilidad por la manera en la cual le veían. Como alguien que podría hacer un cambio como ellos cambiaron su vida. Salía liberándose del equipo de maniobras. Alto ahí. No disparen. Utilizando una gran arma. Movida por uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano que es la lengua. Trata de convencer a Keats, Bayman y sus tropas de que no disparen. Que una prueba irrefutable es que los titanes también ven como enemigo a Eren. Y que pueden utilizarlo para terminar con esto y recuperar Thrust. Algo que es mucho más valioso que la desconfianza. Keats no quiere escucharlo cegado por el miedo. Ordena que les disparen. Hasta que finalmente Dodd Pixies interviene. Alguien de más jerarquía que él. ¿No ves lo hermoso que es su saludo? Pixies interviene en el mejor momento para evitar que los ejecuten. Les da la oportunidad de decir su plan de cómo utilizarían a Eren como un aliado y salvar la ciudad. Al escuchar que él puede transformarse en titán dice que lo tendrá en cuenta. Que a pesar de que suena verdaderamente extraordinario. No es una garantía. Él es un experto en perder. Armin lo ve como un excéntrico. Alguien que solo busca ser devorado por una titán hembra lo bastante hermosa. Le hace prometer a Eren que tendrá que sellar la puerta de Thrust. Que no es una opción. Que gente se sacrificará para ese plan. Que tiene que hacerlo. No es una pregunta. Es una orden. El plan de Armin es explicado. Colocar a reclutas en los bordes del muro para atraer a los titanes. Eren irá con un pequeño escuadrón reducido para transformarse y levantar uno de los trozos del muro. Una gran roca y sellarlo. Así recuperarán Thrust. Pixis explica ese plan a los demás soldados. Los cuales no dan crédito de que pueda ser realidad. Este los indulta. No los castigaré por desertar. Sabemos que nos lo hemos ganado. Habla de la falsa ilusión con la que llevaron a los habitantes de Shigansina y el muro maría a la muerte. Prometiéndoles que era una gran batalla por recuperar el muro. Fue una mala. Esa fue una mentira barata que copró vidas. Pero esta. Es una verdad que necesita ser iluminada. Pixis. Alegándoles que. Ese miedo que sienten hacia los titanes y hacia la muerte. Llegará más profundo. A sus familiares. A aquellos que quieren. Les convence de regresar al campo de batalla y morir ahí. Morir en nombre de la humanidad. Ya que si cae el muro Rose. Se matará entre ellos por los víveres. Los pocos que quedan. Será un auténtico infierno. Los titanes serán el menor de sus problemas comparados con la comida. El hambre. Y los enfrentamientos entre humanos. Pixis. Decide conformar el grupo que escoltará a Eren para que levante la roca de Thrust. Mitavi. Mitavi. Ian. Y Rico Bretenska. Deja de líder a Ian. Ya que según sus palabras. El es alguien que sabe distinguir entre un buen licor. Uno amargo. Y uno más o menos. El será el encargado de decidir en qué momento la misión ha fracasado. Y en qué momento está cercana a ser un éxito. Llevo perdiendo desde que nací. Solo quiero ganar una vez ante los titanes. Les encomendaba a los tres. A Eren por separado le contaba un viejo cuento. Se dice que los titanes aparecieron porque alguien. Pensó que sería un enemigo en común para nosotros. Para unir a la humanidad. ¿Qué piensas de eso? Eren. Le respondía dando un trago al licor y después escupiéndolo. Creo que es una idea muy inocente. Estamos muy lejos de estar unidos. Le respondía a Pixis. ¿Tienes una mente retorcida como la mía? Ahora, mi casa no estará lejos de Eren en la vanguardia. Estará junto al resto. Cuidándole en ese grupo reducido. Aquel en el que el destino de la humanidad descansa. Los reclutas se dividen para atraer la atención de los titanes y comienza el plan. Pixis suelta una de las mejores frases de la serie cuando dice que con esta misión por fin lograrán darle un golpe a los titanes después de todos los que han recibido por su parte. Que será la primera vez que la humanidad se impondrá ante ellos. El humo verde es disparado. Señal que la misión ha comenzado. Eren intentará transformarse para levantar la roca y llevarla hasta la puerta. Con esto, finalmente ganarán. Es la única condición de victoria. Se transforma en titán, apareciendo ante ellos un cuerpo de la nada. Atónitos, ven como la materia conforma el cuerpo gigante. El sol comienza a caer. El atardecer comienza a llevarse los primeros rayos. Así como la primera esperanza. Ha fracasado. Eren no reconoce a nadie y ataca a Mikasa. Por alguna razón, sigue los instintos de Carl Fritz. Quien, al momento de cerrar los muros, comenzó a perseguirlos y a purgarlos. Exterminando no solo a los Ackerman, sino también a los Asumabito. Parte de toda la genética de Mikasa. El humo cambia de verde a rojo. Para Pixis, no ha pasado el suficiente tiempo para decidir eso. Necesitan agotar cualquier posibilidad. No pueden dar por terminada la misión ahora. Armin, sintiéndose responsable por el plan, va desesperadamente a buscarlos. Y es que, toda decisión recae en Ian. Mitavi y Rico se reclaman entre ellos. Hay que terminarla y abandonar a Jäger. No. No tendremos otra oportunidad ni otra arma así. Jäger es irreemplazable. Sentencia. Comienzan las pequeñas diferencias entre ambos. Aquellas que no pintan un buen panorama. Necesitan tomar una decisión rápida. Dejar a Jäger y salvar a la mayor cantidad de reclutas que están ahí arriesgando sus vidas. Intentarlo nuevamente. Para Rico, era demasiado bueno para ser verdad. Ian le da la responsabilidad a Mikasa que defienda a su novio. A lo que se sonroja. Es mi pariente. Le responde. ¿Pero qué es lo que ocurre realmente con Eren? Eren, dentro de la nuca del titán, se encuentra débil. No puede controlar la transformación realmente. Se encuentra dentro de una memoria. Una memoria suya cuando niño. Así como cuando él y Zeke desde el futuro le observaban. Que sueño. Papá y mamá están aquí. Y es que a pesar del plan de Armin de que los titanes son atraídos al borde de los muros. Eren también comienza a atraer a otros titanes. Ya que estos tienen dos instintos. Comer humanos y comer titanes cambiantes. Darán prioridad a uno o al otro. Armin se acerca hasta la escena y le pregunta a Mikasa por qué ha fracasado. Tomando el mando de hacer que Eren despierte y levante la roca. Esa será ahora su responsabilidad. Mikasa simplemente tiene que defenderlos de los otros titanes. Armin se acerca al punto débil. Incrusta su espada esperando despertar a Eren sin matarlo. Esta entra. Comienza a golpear la ventana. A través de las memorias de Eren todo comienza a fluir. ¿Por qué quería salir? Eren. Eren. Vamos afuera. Tienes que vengar a tu madre. Tienes que vengarte de los titanes. Recitaba Armin. Eren. Levántate. Todos morirán. No respondía. La mente de Eren se encontraba muy lejos de ahí. Eren. Eren. Tienes que salir. Vengar a mi madre Armin. No entiendo de qué hablas. Mi madre. Mi padre. Todos están justo aquí. Tienes que vengarla Eren. Tienes que vengarla. Armin. Le daba información de su futuro. Eren. Poco a poco se preguntaba. ¿Por qué quería salir? Para unirme a la legión de reconocimiento. ¿Por qué? Muchos soldados comienzan a morir intentando que Eren no sea devorado. Los sacrificios aumentan y la probabilidad de victoria cada vez se ve más baja. Jan es de los primeros en entregar todo lo que tiene. Avería su equipo de maniobras tridimensionales comprometiendo su vida ante el ataque de un titán. Ah. Ahora soy yo el que necesita que lo salven. Se lamentaba. Estando en la misma situación que Eren. Eren. Ya sé por qué dejaste de hablar del mundo exterior. Tenías miedo que me una a la legión de reconocimiento y muera. El mundo exterior. Dijimos que veamos a ir. Eren comienza a recordar sus sueños. Comienza a olvidar la venganza. Eren. ¿Sabías que al otro lado nos esperaba un infierno? ¿Por qué intentaste salir al mundo exterior? ¿Por qué seguirlo intentando? No es obvia la respuesta, Armin. Porque nací en este mundo. Mi hijo no tiene que ser la gran cosa, decía Carla. Míralo. ¿No ves lo lindo que es? Nació solo para mí. Solo por eso. Ya es especial. No tiene que demostrarle nada a nadie. ¡Vamos! Jan intenta quitar un equipo de maniobras de un cadáver mientras es rescatado por Marco. Tranquilo. Connie también se une. ¿Por qué no utilizas tu equipo de maniobras? ¿Está averiado? Se preguntaba desde lejos, intentando rescatar a su amigo. Incluso Ani volvía a arriesgar su vida por Jan, uno de los demonios de la isla, sin saber lo que le esperaba más tarde. Finalmente logran rescatar a Jan, mientras que algo comienza a escuchárselo lejos. Y es que hay pasos provenientes de la ciudad. Pasos que hacen temblar el suelo. Eren ha logrado revantar la roca. Así como Atlas cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Así, se dirigía a sellar la puerta de Thrust. Una tarea que repetiría en el futuro con el muro maría. Aquella sería la primera ocasión en la que la humanidad recuperaría su territorio. Aquel que perdieron hace 102 años. Ellos creían que era lo último que quedaba. Mitavi y su gente se unían al plan que consideraban loco. No hay nada como verlo con tus propios ojos. Se arriesgaban en el piso sin poder utilizar bien el equipo de maniobras. Todo valía. Todas las vidas eran sacrificables con la finalidad de que Eren llegue hasta la puerta. Veía a sus amigos. Eren, mi casa, Army, es peligroso. Aquellos que le niegan la libertad de los demás, no importan. A lo lejos, Reiner y Berthold, veían como el hueco que hizo el titán colosal estaba a punto de ser cubierto. Marco, escuchaba una plática extraña. El hueco que hice con mi titán, Berthold, Reiner, les cuestionaba. Había escuchado lo suficiente. No sabía tanto, pero podría llegar a la conclusión de que estos eran los enemigos inteligentes a los que tanto buscaban y que tanto daño le hicieron a la humanidad. Quienes sabían que la legión se había ido justo ese día. Dejen de jugar y concéntrense en la misión, fingía Marco, alejándose. Para Reiner, la respuesta estaba clara. Eres demasiado inteligente e imperspicaz, Marco. No puedo dejar que te vayas. Nos escuchaste hablar. Annie, apareció. ¿Qué es lo que rayos están haciendo? Similar a la muerte de Marcel, solo que provocada por ellos. Reiner, amenaza a Annie. ¿Sientes compasión por esta raza de demonios? Eres como ellos. ¿O quieres volver con tu padre? Haz lo que te digo y quítale el equipo de maniobras. Annie, no. Ella, tiene que cargar con la muerte de Marco y lo hará por bastante tiempo después. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablarlo. Se lamentaba mientras los veía a lo lejos. Un titán se acercaba para devorarlo. Así como Ymir se devoró a Marcel, así veían a Tony tras la muerte de un compañero. ¡Hey! ¿Por qué están comiéndose a Marco? La mente de Reiner comenzaba a fragmentarse. Y no era para menos. Ian, intentando salvar a alguien como Marcel salvó a Reiner, era devorado. Aquellos que le niegan la libertad a los demás no importan. Cualquiera que cumpla su deseo será la persona más libre del mundo. Gritaba Eren, mientras se acercaba finalmente a sellar la puerta de Thrust. Con el mundo sobre sus hombros, la primera victoria de la humanidad se conseguía a través de un titán. Nadie murió en vano. Ni Mitavi, ni Ian. Pensaba Rico quien daba la luz verde. Pixis veía como su plan era un éxito. Mandaba rescatar a los primeros héroes. La legión de reconocimiento también llegaba encontrándose con la puerta ya cubierta. Cuando se fueron, el muero era uno, y era totalmente distinto cuando regresaron. El enemigo, la cantidad de soldados, la cantidad de aliados. Levi aparecía para conocer a Eren, salvándolo de ser devorado por un titán. Él veía las alas de la libertad ondearse, aquel símbolo que admiraba desde niño, y que su padre describía era conformado por gente de espíritu libre. ¡Hey! ¿Cuál es la situación? Durante los siguientes días, el ejército se encargaría de eliminar a los titanes que se encuentren todavía dentro de Thrust. La muria Rose no fue destruida, lo cual permitió que atrapen a dos sujetos de pruebas, Sony y Bean. Sin embargo, otro problema había comenzado. Recoger los cuerpos. Todos los cuerpos de las víctimas tenían que ser recogidos para evitar una segunda tragedia, alguna enfermedad. Jan se encontraba una trágica sorpresa. El cuerpo de Marco, asesinado por un titán y mordido hacia la mitad. ¿Cómo terminó así? Jan se rompía, no daba crédito. Soldado, ¿sabe su nombre? Es una gran ventaja que lo reconozcas. Marco Bot, de la generación de reclutas 104, mencionaba Jan. Él había quedado entre los diez primeros y tenía el mismo sueño que él, servir al rey como parte de la policía militar. Sasha se encontraba otra realidad. Los cuerpos vomitados del estómago de los titanes. No tenían órganos para procesarlos, así que cuando el estómago estaba lleno, simplemente los vomitaban y los escupían para afuera. Solo tenían como propósito extinguirlos. Annie aún seguía lamentándose por la muerte de Marco. Lo siento. Los cuerpos comenzaban a ser incinerados. Debajo de los juzgados, en los distritos interiores, se encontraba Eren encarcelado. A pesar de ser el héroe que salvó Thrust, no confiaban en él. Lo definían como una amenaza. Y existían dos ramas, la de la policía militar y la legión que reclamaban su custodia. Erwin le enseñaba la llave del sótano. Es muy inconveniente que tu padre haya desaparecido y no recuerdes nada, decía Levi. No tenemos motivos para sospechar de él, respondía Erwin. Con su poder, podríamos recuperar el Muro María si hace algo similar a lo que hizo en Thrust. Quiero unirme en la legión y matar a tantos titanes como me sea posible, señor. Eso es lo que quiero, le respondía Eren, recordando su juramento cuando vio a Reiner romper la muralla. Levi aceptaba a Eren como miembro oficial de la legión. La legión comenzaba a experimentar con sus dos sujetos de prueba atrapados en Thrust. Hanji se sentía como en Disneylandia. Los bautizó como Sony y Bean. En honor a una vieja historia, un clan caníbal que databa de antes de la creación de los muros, ingería carne humana. En honor a su líder, alguien que existió en la vida real, ella siempre bautizaba a los titanes con los que experimentaba. Ya había perdido uno por cortarle accidentemente la cabeza. Pero nada, era peor como cocinar las nalgas de las personas como aquella tribu a la cual hacía honor nombrando a los titanes. Y así comenzaba la búsqueda del nuevo punto débil de los titanes. También comenzaba el registro de cuánto tiempo aguantaban utilizando la luz del sol como batería, ya que eran similares a plantas, únicamente se movían cuando esta estaba. Reaccionaban de diferente manera utilizando la energía del sol, pero cuando se privaban de ella, también bajaba su actividad. Hanji descubrió que el único punto débil está claramente en la nuca, entonces no sabía que se trataba de humanos transformados, por lo que le penetraba el corazón entre otros órganos, pensando que así como los humanos, reaccionaría. Los hombres le tienen miedo, pero yo no quiero que Eren muera. Esas fueron sus palabras en el mismo lugar donde él habló de aquel enemigo en común. Sakli, únicamente considera el costo beneficio para la humanidad, no dudará en ejecutar a Eren, pero hará lo mejor para la humanidad. Como prometieron Erwin y Levi, Hanji y Mike llegan a buscar a Eren para llevarlo y escoltarlo hasta su juicio. Mike, el segundo más fuerte después de Levi, lo huele como es su costumbre y sonríe. Según porque sabe que tan fuerte es alguien con tan solo esnifarlo. Hanji le dice que es mejor que no le de detalles y le desea toda la suerte del mundo. El juicio de Eren es de los episodios mejores logrados por Wit Studio. No hay comparación entre el material del manga y la obra de arte que se logró plasmar en el anime, agregando nuevos elementos interpretativos. Darius Sakli se encargaría de decidir el destino de Eren. ¿A qué rama del ejército pertenecerá? ¿La policía militar buscará asesinarlo? ¿La legión convertirlo en uno de ellos? En un estrado que parece la muralla, rodeado de soldados que parecen los colosales, el caso de Eren comienza a ser discutido. Va a ser un mártir de la humanidad y lo sacrificaremos. No sabemos cómo pueda ser utilizado su poder y su influencia. Es una limaña que se infiltra en los muros, decía la policía militar. Para Erwin estaba claro, así como siguió Thrust, que selle la muralla maría. No hay más, es lo más beneficioso para la humanidad. Sin embargo, esto comenzará a generar ciertas dudas, comenzando por la primera. Con el ataque de los muros, ¿por dónde saldrán? Por Karaness, ya no pueden salir por Thrust. Mejor que sellen los muros, el colosal volvería a atacar. Eso le gustaría mucho a ti y a tus amigos que solo piensan en engordar, decía Levi, enfrentándose a los burgueses. Necesitamos las tierras. La gente se muere de hambre. El padre respondía, no pueden tocar los muros, son parte de la creación divina que supera su entendimiento. Y un dato. Eren intentó asesinar a Mikasa transformado en titán, perdiendo el control. Aquella cicatriz en su cara lo probaba. ¿Mi casa Ackerman está aquí? preguntó Sackley. ¿Es cierto que él te atacó e intentó matarte? Sí, respondí a Mikasa. Pero también quiero que considere que salvó mi vida en dos ocasiones siendo transformado. La policía militar sacaba a la luz el caso de Mikasa y Eren cuando niños. Teniendo nueve años, asesinaron a tres hombres. Algo poco común para unos niños. Fue en defensa propia, pero eso podría probar que son unos monstruos. Unos demonios. Que los sacrifiquen a ambos. No se metan con ella. Pueden hacerme lo que quieran, pero ella no es un monstruo. Eren entraba a defenderle. Se sentía arrepentido de haberla atacado. Ustedes utilizan sus posiciones para crear un escenario imaginario que más les conviene. Solo confíen en mí. Tienen miedo a los titanes y jamás vieron uno. Simplemente cállense la boca y confíen en mí. La policía militar pedía ejecutarlo y Levi intervenía. Siguiendo el plan de la legión de reconocimiento, el Ackermann tendría que enseñar que es lo suficientemente fuerte para someterlo. Teniendo un poder extraordinario, Levi le daba una paliza a Eren frente a Darius Ackley. Volándole dientes y mencionando que está alistándolo para cuando lo disequen. Para cuando lo conviertan en un mártir de la humanidad. Ante la muestra de su poder a Ackermann. Erwin hacia su jugada. Propone que Eren quede bajo la custodia de Levi. El cual podría contenerlo o matarlo en dado caso de que pierda el control. Para Darius Ackley. Esto sería una muestra de que pueden llevarlo hasta el muro amarilla. Y tratar de utilizar los poderes de titán para recuperar ese territorio para la humanidad. La iglesia y la policía militar únicamente proponen perder esta fuerza. Darius Ackley sabe que se puede hacer algo con él. Le pregunta a Levi una vez. ¿Estarás cargo de él si es necesario? Ante la furia de Mikasa, la resolución es dada. La custodia de Eren queda bajo la legión de reconocimiento. Quien lo recibe como uno de sus miembros más honorarios. Aquel sueño con el que Eren creció viéndolos pasar en Shigansina. Cada que salían flagrantes y regresaban con la cabeza abajo. Erwin le da la bienvenida así como Levi y Hanji. Quien descubre que el diente que perdió durante el juicio ya ha crecido. Continuará.